En el uso de la palabra para formular su pregunta, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia. Adelante. Muchas gracias. Señora secretaria, sea usted bienvenida a la Casa del Pueblo, a la Casa de las y los mexicanos. Yo le escuché con mucha atención el desglose de lo que fue la presentación de este primer informe del Ejecutivo que fue presentado aquí en la Cámara de Diputados y cómo usted argumenta que los programas para el bienestar se planean, se crean exactamente en el lugar de origen, en las comunidades, en los ejidos y que eso permite que estos sectores estratégicos puedan generar un mejor nivel de vida. Para nosotros es muy importante el tema que usted comentó en cuanto al programa Sembrando Vida, el cual tiene como objetivo contribuir el bienestar de las familias campesinas con un mayor grado de marginación, ubicadas en las comunidades rurales, impulsando su participación efectiva en el desarrollo rural integral. señaló que se ha realizado este programa en ocho entidades de la República que se encuentra en Campeche, en Chiapas, en Durango, en Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y que por comentarios de usted en el informe dice que se atendieron prácticamente a 230 mil productoras y productores y que de estos más del 30 por ciento son mujeres, a lo cual se le da un reconocimiento. Y que el monto de apoyo por una superficie de 2.5 hectáreas es de cinco mil pesos mensuales. Creo que esto les permite, sin duda alguna, una mayor oportunidad con este ingreso de un nivel de vida de lo que usted ha argumentado reiteradamente de este bienestar. Pero no obstante a esto, señora secretaria, por tratarse de un programa reciente de esta nueva administración de este gobierno, existe incertidumbre sobre su efectividad y la viabilidad económica y ambiental para su subsistencia futura, por lo que ha recibido críticas y de hecho, mucha gente no ha creído en él, en este programa. Por ello, señora secretaria, me gustaría preguntarle, ¿se tiene una primera evaluación sobre el impacto social del programa? ¿Se ha proyectado ampliar la cobertura estatal de dicho programa? Y si es así, ¿cuáles serían, además de los ocho estados, los estados siguientes a beneficiarse? ¿Cuál sería el monto de inversión que se esté presupuestando? ¿Y para cuánta superficie aproximadamente? Asimismo, secretaria, ¿cómo se está pensando llevar a cabo la comercialización de los productos generados? ¿Se están creando las cadenas de distribución local y regional adecuadas? ¿Cuáles serían estas cadenas? Y por último, señora secretaria, existe un plan de trabajo coordinado con algunas instituciones ambientales para garantizar que no haya efectos negativos en contra del medio ambiente. Señora secretaria, por sus respuestas, muchas gracias y sea nuevamente bienvenida. Estamos aquí a sus órdenes. Para dar respuesta al diputado Alcántara Núñez, tiene la palabra la secretaria de Bienestar, María Luisa Alvores González. Gracias, doy respuesta. Referente al programa Sembrando Vida, comentarles que se sustenta dos principios importantes. Uno es la agricultura orgánica, porque estamos hablando de reforestación y restauración productiva y no vamos a contaminar con agrotóxicos, sino que vamos a regenerar, regenerar suelo y regenerar otra vez biodiversidad. Y el otro sustento es nos fomentamos la economía social y solidaria, por eso hablamos de que el 10 por ciento del pago en efectivo que está recibiendo el sembrador y la sembradora va a un ahorro. Y en ese sentido estamos hablando cuatro mil quinientos pesos recibe de manera en efectivo y quinientos pesos es un ahorro de ellas y para ellos y para empezar a generar inclusión financiera real en estas comunidades, en estos tejidos y en estas rancherías. Comentarles respecto a sus preguntas lo siguiente. Primero que hemos constatado que las sembradoras y sembradores se han vuelto a reunir para trabajar en conjunto y para tomar decisiones de manera comunitaria como se hacía antes. Además, estamos reconstruyendo pues el tejido social porque estamos llegando directamente a invitar para el programa Sembrando Vida a las comunidades, a los tejidos, a donde ellos hacen su máxima expresión que es la asamblea. El programa está reactivando también las economías comunitarias y hemos visto que hay mayor consumo de proteína. Por ejemplo, además de haber mejoras en la alimentación, el incremento del comercio local genera un círculo virtuoso en estas comunidades rurales. Esto ya está siendo una realidad porque se está inyectando recursos. Estamos hablando de 100 millones en un territorio, el caso del estado de Chiapas, 400 millones que se están invirtiendo de manera mensual. Trabajar en el territorio y no desde el escritorio nos permite verificar de primera mano los efectos que el programa tiene en los sujetos de derechos y en las familias. El programa cumplirá con el curso de evaluaciones que se deben de realizar, como la que en el momento las indicadores y mediciones que tiene que hacer en este caso Coneval y que corresponden a una evaluación de diseño por tratarse de un programa de nueva creación y con la evaluación sobre los resultados económicos, sociales y medioambientales a mediano y largo plazo. Y en este sentido quedaremos evaluados con indicadores externos. Decirles que el objetivo principal del programa es satisfacer el autoconsumo, es decir, que el productor y su familia tengan asegurados los alimentos en su vida diaria y por eso está el sistema AMIAF. Y qué territorios nuevos vamos a entrar. Vamos a entrar, ampliamos también en otros territorios como en Campeche, como en Yucatán, como Quintana Roo y en territorios nuevos, el caso de Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit y Colima. En el caso de los mencionados son la parte de las huastecas y también en las zonas con mayor violencia, caso Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua. Gracias. Para réplica tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Señora secretaria, creo que para nosotros quienes somos de un origen de una comunidad es sumamente importante tener esa gran oportunidad. Ojalá que en los estados que se están incluyendo en este programa de Sembrando Vida, pues se pueda incluir también el Estado de México. Ojalá y tengan ahí la posibilidad de hacerlo de acuerdo a los presupuestos. Nos queda muy claro, señora secretaria, que la regeneración del suelo en este programa es básica precisamente para tener una mejor condición de poder hacer siembras diferentes y eso posibilite una mayor producción y una mayor productividad. La regeneración del suelo es sumamente importante y sobre todo con el acompañamiento de una asistencia técnica. Me da mucho gusto que haya esa inclusión financiera en las comunidades, en los ejidos, porque sin duda alguna el que se tenga una contribución, un apoyo de cinco mil pesos mensuales a una familia normalmente por cuatro personas, pues bien vale la pena. Creo que el que les hagan en esta oportunidad hacer ver que se tiene que ahorrar y ese 10 por ciento, esos 500 pesos, sin duda alguna le permite una cultura de ahorro y de aprovechamiento también a las familias. La reactivación de la vida en las comunidades, pues es sin duda por el recurso que se está de alguna manera proporcionando por el programa y que la comercialización, la vida misma la hacen en la comunidad, la hacen en el ejido y lo poco o lo mucho pues ahí mismo lo gastan o lo invierten. Creo que es un programa que el mucho va a ayudar a las y los mexicanos, sobre todo, como usted lo ha comentado, a los campesinos, a los agricultores, a las mujeres que son bien luchonas y son bien trabajadoras y que día a día no solamente hacen el quehacer de la casa, el quehacer doméstico, sino ponen el ejemplo en el trabajo también de la agricultura. Esperemos que en estas evaluaciones sean los mejores resultados y que tenga señora secretaria aquí en la Cámara de Diputados los mejores aliados para poder crear la mejor condición y las mejores garantías para que este programa y las acciones en generales de la secretaría puedan dar los mejores resultados por el bien de México, por el bien de las mexicanas y de los mexicanos. Y como es de todos, pues yo creo que quienes estamos en esta oportunidad hacemos la gestión, sobre todo para la gente con más escasos recursos y los más necesitados. Muchas gracias y a sus órdenes. Felicidades. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.